¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prieto y hoy estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque anuncian Pokémon GO para iPhone y Android. Atentos porque el juego utilizará localizaciones del mundo real. Y es que Nintendo y Pokémon Company anunciaron una nueva entrega de la franquicia. Se trata de Pokémon GO, una interesante aplicación free to play que llegará a Android y iPhone. A pesar de que, pues bueno, podría pensarse que esta sería una entrega más del montón. Se trata de un juego que busca innovar y que va a permitir interactuar con localizaciones en el mundo real. Pues con tu dispositivo móvil encontrarás información para que puedas atrapar, entrenar y pelear con Pokémon. Además, los fans del mundo tendrán la posibilidad de adquirir un dispositivo adicional llamado Pokémon GO+. Este tendrá el aspecto de un smartwatch y servirá para ejecutar acciones del juego como, por ejemplo, atrapar Pokémon. Con su pantalla LED y su vibración te informará cuando hay algún Pokémon cerca. El estudio a cargo de Pokémon GO es Niantic, reconocida como la desarrolladora creadora del juego de realidad aumentada Ingress. El director de la saga principal de Pokémon, Junichi Masu, también forma parte del equipo de desarrollo. Esta entrega deberá debutar en 2016 y será gratuita. Además, pues bueno, en el futuro daré datos más precisos de su lanzamiento y sobre el juego. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao. Chao. Chao.